Hola que tal amigos, les saluda Verónica Faría con su pronóstico del tiempo, iniciamos con el radar a futuro y pueden ver un poco de nubes en la zona metropolitana, luego en la tarde vamos a ver ese sistema entrar a nuestra zona, un poco de nieve y ya para las 3 de la tarde van a poder ver lluvias, agua nieve al oeste del estado y norte y para la noche ya es cuando va a entrar la lluvia a la zona metropolitana que se transformará a nevada esta noche. Las máximas del día de hoy 62 grados para Denver, Colorado Springs 64, Grilly 61 grados por su parte, Fort Collins 59 grados y en las montañas Aspen 48 grados, las mínimas esta noche en los 40 grados para Denver, Brighton igualmente, Grilly 38, Fort Collins 36 grados. Para sus 7 días de pronóstico extendido, nieve el martes con una máxima de 24, mínima de 20 grados, el miércoles 36, mínima de 15 grados y el jueves en los 50 grados. Regresamos. Regresamos.